¿Qué es la sección de bibliotecas escolares? No es sencillo realizar este tipo de evaluaciones, sobre todo porque no se cuentan normalmente con los recursos humanos necesarios. Pero a pesar de todo, desde el año 2004-2005 siempre se han realizado procesos de evaluación, entre comillas, a través de encuestas. Estas encuestas, la última fue en el ámbito nacional y se hizo desde el Ministerio y arrojó datos bastante interesantes sobre el funcionamiento de las bibliotecas de todo el océano. Pero claro, necesitábamos dar un paso hacia adelante. Una encuesta de la información, pero no toda la información que es interesante para nosotros, para los que traen las bibliotecas. Por lo tanto, hubo una búsqueda de suficiencia, de una herramienta de evaluación, de autovaluación que pudiera ayudarnos. Esto no ha llegado hasta hace tres años, aproximadamente, en el equipo de Inemires, Inemires puso en marcha y elaboró en bibliotecas escolares entre interrogantes. Evidentemente, por tener en marcha un proceso de autovaluación más sencillo, requiere muchísimo trabajo, no solo por metan las redes, sino también por la red. Por eso se pensó en la idea de que fueran los centros de la red, que sepan con la red de Extremadura, los que fueran generosos en este ámbito. No solo en Extremadura, sino por el Inemires y toda España. Claro, para llevarlo a cabo, no era tan sencillo como daros las herramientas y ponerlas en funcionamiento. Pensamos en que lo adecuado sería que compañeros vuestros, personas que ya estaban trabajando en las bibliotecas, fueran los que apoyaron y formaron. Para eso se realizó el Inemires, el tipo de apoyo de las bibliotecas escolares. Y para eso se mencionaron, en primer momento, 28 profesores, que durante 6 o 7 meses estuvieron primero formándose, a través de Marta Rocha, una formadora que nos recomendó el Inemires y el tipo de unión, y que fue muy fructífera a las dos sesiones que tuvimos. Y a partir de ahí, estos colaboradores, entre todos, decidimos las dimensiones que se evaluarían. Eso fue, en principio, lo que pensamos que sería adecuado, en un primer momento, de evaluar. El valor e integración del centro, el análisis de la necesidad de diferentes servicios, la coordinación pedagógica, las competencias de lectura y lectura, competencia digital, información y para aprender a aprender, la digitación y evaluación y el equipo de trabajo. Muchas cosas, la verdad. En un principio hubo muchos debates, si eran demasiadas dimensiones, podíamos llegar a todas o no. Obviamente, para explicar una herramienta, lo lógico es conocerla, por lo menos, un poquito en profundidad. Y eso fue lo que hizo, lo que hicieron los colaboradores del equipo de apoyo. Ahí plantaron y sus propios centros, dos, tres meses aproximadamente. Vieron que el problema podía conllevar, qué facilidades tenía, etcétera, etcétera, y fueron hechos directamente con esa experiencia la que lo presentaron a cada uno de ellos, un grupo que se le asignó de centros educativos en la jornada técnica que tenemos habitualmente. Hubo reuniones de inicio, que entre ellos quedaron para hacer reuniones en el centro de profesores, y contactos personales a través de PBI, llamadas de teléfono, etcétera, etcétera. La recorrida de información se realizó a través de una base de cálculo. Bueno, la tengo aquí tampoco, porque es cuestión de enseñarla. Y toda esta información que se recogió en estos documentos se recepcionó en la sección de bibliotecas para intentar ver dónde estaban los problemas, cómo poder acumular datos, qué podríamos hacer con toda esa información. Con ese objetivo se seleccionó, se ha seleccionado, en el curso pasado, un segundo equipo de AVEX, con nueve colaboradores, o colaboradoras, porque parece que todas son chicas, y se han dedicado a estudiar esa sola carrera. Esa información han remitido todos los documentos. ¿Para qué? Bueno, primero para ver si estaban bien complementadas, si el proceso se hubiera realizado correctamente, si había habido problemas, pero también con la idea de publicar una acumulación de indicadores, de tal forma que pudiéramos contar con indicadores de bibliotecas escolares de semana. Algo que yo creo que puede ser muy interesante, y que yo creo que en pocas comunidades autónomas ahora mismo se puede decir que sí. También otra labor que están terminando, yo creo que hayan terminado la semana pasada, era la realización de un informe de valoración para cada uno de los centros. Los que estéis aquí y hayáis participado en ese proceso, lo normal es que en cuestión de un mes, dos meses, hagamos llegar un informe de valoración de lo que ha visto el evaluador con respecto a la información que vosotros la habéis enviado. Resumen, he participado, habéis participado en el 88% de los centros de la red. Es un buen porcentaje, pero aspiramos evidentemente a que sea el 100%. Desde el listado de los ítems tendrán los informes de valoración, ya cuando lo tengáis en vuestra mano y queréis comentar cualquier cosa, no lo digáis, nada más que tenéis que llamarnos. Y simplemente invitaros que visitéis la web de bibliotecas escolares donde están todos los indicadores divididos por niveles.